Sabia que esto iba a pasar No tío No te traves Que onda amigos de youtube Como estan espero que se encuentren muy bien Ahora les traigo un nuevo video para el canal amigos En esta ocasión les traigo el Que ya tiene rato amigos que lo subí Pero 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 Se me había olvidado subir la noche Número 6 Por otros jueguitos a lo mejor que Decidí grabar se me olvidó por completo Y terminando esta noche Amigos ahora si yo creo es la definitiva El final video pues De este jueguito Y me acabo de enterar amigos que estos mismos Creadores bien bien No recuerdo quien era pero bueno el chiste El creador de este jueguito ha salido Ha sacado un juego de igual se llama Casi igual pero es del Final San Freddy's 1 Que igual manera es Free Room Y lo quiero grabar también va Así que pues Este jueguito acaba de salir Hacia un día Así que igual manera lo quiero Lo quiero grabar Lo quiero traer aquí al canal Pero bueno voy a dejar de hablar Y vamos a irnos a los extras Y vamos a jugar la noche Número 6 Que yo me imagino Que va a estar brutal Esta noche va Ah vean hasta aquí me aparecen Las muertes que llevo 24 muertes En todo lo que jugué Este jueguito pues Vean aquí está Nightmare 9 Noche Nightmare Que viene siendo la noche Número 6 Vean Escucha muy fuerte esto No sé si bajarle Que dice Sobrevive A la bestia Sobrevive Solamente dice Sobrevive Sobrevive O sea Me van a empezar a venir A fastidiar estos mendigos Ni siquiera hay nadie Ah no si están A la A la Ese puerco es el Shadow Freddy Creo eh Aguas No más compas La noche número 6 Solamente se trata De sobrevivir O sea Me imagino obviamente De las 12 Hasta las 6 O sea Ah Uy Ya no Vamos a empezar mal Vamos a empezar mal Es en serio Vamos a empezar mal No ya no Es un fastidio esto De verdad eh Méndigo fastidio Cierra Hola Si también tengo que De ley También tengo que Darle a la cajita A ver si la puedo pasar A la primera eh Porque No tío No tío La puerca chica Ya vale gorro Uy Dios Ya vale gorro A su madre No, tío No ¡Uy! ¡Uh! ¡Wusker, vieron! Me había atrapado el Shadow Freddy Y me mató la Odd Bunny ¡Excuse me! No me hagas esto No, tío No, 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 no Por favor Please ¡Uy! ¿What? ¿No más está el Freddy y el Foxy aquí? Creo que el Odd Bunny ya llegó también Ya ni sé quiénes están No, es el Freddy, nada más sí, Foxy No más, pero el porco pupe ¡No, hay otro! Hay otro animatrónico, creo que sí está el Odd No, es Bunny O la Witter es Bunny ¡Ah, mendigo! Si no me van a dejar salir de aquí, van a ver No se van Ah, más le vale Pero aún así, compas Aún así Quiero revisar a Poppet ¿Cómo le voy a hacer? Híjoles Ya no voy a poder salir de aquí No, ya no No, tío Y vean, me mató Poppet Raro, muy raro No, tengo otra opción más que quedarme aquí No me quiero ni asomar, o sea De verdad Tengo que revisar a Poppet Son las tres, amigos No me lo puedo creer, ¿eh? Ahí vi uno Ay, Dios Vi pasar a un men Vi pasar a un men No, tío Escucho dos No, tío Creo que está por aquí Por favor Lo tengo que pasar Como sea No escucho a nadie Son las cuatro, amigos No, tío Y esta porquería Ay, Dios No Sabía que esto Iba a pasar No, tío No te trabes Ya no No lo viste Se los había perdido Creo No 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 puede ser No No Ya lo iba a pasar Estaba seguro No sé Voy a hacer que todos Me corretienen O los voy a perder En un sitio Para que después Se tarden en volver A ir a su lugar O algo así Porque No sé No le veo otra lógica A esta porquería De verdad Todavía ni siquiera está Y aquí sí Me quitan el puerco Ya se va Ya vienen para acá Creo Ya se pararon La bestia What? Excuse me? No Eso fue pura suerte Eso fue pura suerte De verdad Eso fue pura suerte No What? Pero como me vio? U physiology ¿Qué? Baila 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.